como andamos señores como andamos ya terminamos a una casita bueno ya quedó terminada esta casa esta es la vista por fuera esta casa duramos prácticamente un día y medio un día y medio con todos los chavos este este es el garaje el garaje estaba todo 10 pies el primer piso aquí andamos ya limpiando en lo último este es el garaje vamos a dar una caminada para que vean cómo quedó esta casa esta casa tiene bastantes detalles así que aquí tuvimos que ya con los últimos porque acaban nos salieron las hojas si pueden ver aquí esta es una escalera que está redonda tiene a esa vuelta y entonces las hojas las pusimos paradas porque acostadas como hoja de media y son un tipo de hojas que son más grande tostadas se quiebran fácilmente entonces las pusimos paradas yo sé que para el finichero es un poquito más complicado creo pero pues como quiera me imagino que tiene que flotear todo lo que es la la curva igual escalera también está tiene una media vuelta ahí quedó esta es la entrada principal tenía un cialito alto un estudio si pueden ver también tenía un diseño en la parte de arriba unos cuadritos ahí ahí quedó bonito bonito este estaba más o menos a 20 25 pies 24 pies más o menos tiene 4 8 16 20 pies de altura 20 pies este es lo que es el primer piso aquí también está este es como una sala aquí en la sala de la sala principal tiene un fordán en el cielo de un pie de altura de ese nivel para arriba muchas ventanas este es el área de la sala y el área cocina que está el área cocina como pueden ver ahí quedó ya terminado esas hojas son de jari que sobraron porque en el baño principal no se podían instalar vea qué bonito qué bonito quedó la verdad es que mi respeto para estos chavos en su mayoría son chavos que tienen menos de un año y medio de andar aquí trabajando conmigo que han aprendido lo básico lo básico y que les hemos enseñado pero poco a poco van agarrando experiencia creo que esto yo sé que no son no son unos diseños tan difíciles de hacer pero si ven este ahí quedó quedó muy bien lo voy a enfocar de cerca para que vean cómo quedó por ahí tengo un vídeo de cómo nosotros hacemos para sacar todos todos esos cortes todos los cielos de una vez sacamos los tres de una vez ese ese es el diseño prácticamente de esta casa y es lo más difícil de hacer porque pues hay que tener más o menos conocimiento y poquita experiencia para sacar eso si no pues ahí uno se complica y si ahí ahí se le se le pasa el tiempo este es el cuarto principal está bastante grande también tienen flor y el baño principal de la casa es este esa área fue la que dejamos abierta que no pusimos el harry porque todavía le falta que le pongan el plástico en el shower así que no está terminado lo dejamos abierto tiene este también este diseñito aquí que también a veces se complica cuando no está bien hecho el frame pero ahí quedó queda una media una media vuelta el closet principal del de la casa es este que se ve bien porque está un poquito oscuro ahí pero como pueden ver está grande y este es el baño así que vamos a ver aquí tiene una habitación más este es un closet también por acá tiene la lavandería este es otra habitación esta si es una habitación porque tiene su baño tiene su baño es así le pusimos el harry siempre lo dejamos tres pulgadas arriba de la paipa porque así es como lo piden en este tipo de casas y vamos a darle un vistazo al segundo piso para ver cómo se ve vamos a subir por acá y le damos una caminadita lo que es el segundo piso este el segundo piso está nueve pies de altura todo el primer piso está diez pies este está nueve pies este es como una sala normalmente estas casas traen un cuarto de juegos ahí pero bueno en esta no en este diseño que hicieron aquí no se lo dejaron así que nomás le dejaron tres habitaciones este es una esta es una habitación la vista están los chavos y ya viene el agua se vino la lluvia se vino la lluvia una vista desde arriba a la casa vea raza nosotros este 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 pastel pastel le decimos nosotros a este diseño lo sacamos de la siguiente manera vea primero sacamos la medida de ahí de lo que tiene lo que es el radio normalmente tiene la misma medida aquí la misma medida casa está redondo que hacemos en este caso tenía 72 pulgadas 72 pulgadas para cualquier lado que lo mida lo que hacemos es medimos 72 pulgadas ok luego medimos la parte de abajo cuánto tiene en este caso tenía 24 pulgadas 24 y ese también tenía 24 entonces 72 pulgadas más 24 más 24 y le sumamos las otras 24 que son otros cuatro piedras ya eso significa que vamos a a lo que hacemos en la parte del piso de abajo tiramos tres hojas completas acostamos tres hojas completas y luego una una tira de 30 ok con esas tres hojas completas que está hablando de de 12 pies por 12 pies por 12 pies porque las hojas tienen 4 por 12 el cuadro queda de 12 por 12 le aumentamos otro más o menos tres pies a este lado y tres pies para el otro lado para que quede de 15 por 15 ya en el piso ya puesta las hojas en el piso quedan 15 pies por 15 pies en este caso esta tiene así estamos hablando que con 15 pies aquí tiene 2 más 2 son 4 y estos cuatro casos 8 ok son 8 pies más ahí en el centro que son 72 pulgadas que son más o menos 5 pies está hablando de 13 pies más o menos 13 pies un poquito más de 13 pies por eso tratamos la manera de que quede más de los 13 pies cuando ponemos las hojas abajo podemos poner a un 24 un 30 o algo dependiendo de cuánto tenga la medida muchas veces esa tiene más de los 32 entonces lo que hacemos es sacamos el centro de los 13 pies el centro los 13 pies y ahí marcamos ok marcamos marcamos en el piso y así sacamos al rato voy a subir un vídeo de que hice ahí para para que vean cómo sacamos las medidas y cómo la cortamos porque de una vez la cortamos en el piso así que así quedó esta es otra habitación que tenía esta casa ok tiene también su un baño compartido y esta es la última habitación de la última habitación tiene su baño este baño compartido para las dos habitaciones también le pusimos el jari porque este es una tina y estaba lista así que eso es todo muchas gracias por apoyar nuestro contenido esa es la casa que hicimos en un día y medio entre siete personas somos siete los ganamos en el grupo así que ahí quedó saluditos